¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas al canal. Bueno, hoy día les tengo un video especial. Se trata sobre revelándoles el sexo de mi bebé. Y bueno, aquí tengo a mi esposo, a mis hijas y a mi mamá. Así que este video sí lo estaba como que guardando, esperando el momento de poder hacerlo. De verdad que me aguanté varios días por hacer este video, así que espero que les guste. Y la verdad que sí estoy muy emocionada. Creo que también mis hijas igual. Mi mamá también igual que está desesperada por saber. Igual Juan, bueno, todos están locos por saber qué va a hacer mi bebé. Creo que también ustedes están como que queriendo saber la verdad. Y ustedes saben cuánto yo deseo tener mi bebé. Así que bueno chicas, tenemos aquí una cajita que hemos tratado de lograr colgarla todo lo mejor posible. Y bueno, Juan me ha ayudado a poner la cajita. Hemos tratado de conseguir los globitos y todo eso. Tratar de ser lo más sencillo posible. Pero la verdad que sí estábamos ya desesperados por contarles qué va a ser nuestro bebé. Así que chicas, vamos con el video. Yo les voy a pausar un ratito y voy a acomodarnos para poder abrir la cajita. Ya, vamos a romper la cajita. Ya, vamos a romper la cajita. Juan, no se puede ver, pues. Corte. Corte ahí. Aguanta la caja. Ya, corte, corte. Ya, corte ya. 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 Pero Juan, se nos va a caer la caja encima. No, yo no lo unigo, voy a agarrar a la caja. Pero si dice agarrar la caja. Ya, tira agarrando, está bien, yo sé lo que estoy haciendo. Tilla, ven. Tilla. Acá está para abrir. Ya sé. No te preocupes. Ven, monta acá. Ya. ¿Quieren ver qué es? Sí. ¿Quieren saber? ¿Quieren saber? Ya estoy bebiendo? Si. ¿Quieren ojoho? Sí. Chimboje. ¿Por qué se va pasando? Sí. Jhjjjjjjjjjjjj. ¿Es más? ¡Es más? Jhjjjjjj Jajjjjjjjjjjjjjjjjj Mílar! Jajjjjjjjjjjjjjj Y bueno chicas creo que eso era lo que esperábamos hace mucho tiempo de tener un varón Y creo que recién se me había hecho un milagro Así que bueno la verdad que estamos muy contentos y muy emocionados Porque esta vez si Diosito se ha piado de nosotros y nos mandó un niño Así que bueno estamos muy contentos, muy felices Y espero que ustedes también se hayan alegrado con nosotros Y bueno nada estoy muy contenta, emocionada de saber como va a ser mi bebé De saber que carita va a tener, todo estoy muy contenta y muy feliz Y feliz de poder compartir este momento tan especial con ustedes Así que nos vemos en el próximo video Y gracias por acompañarme y quédense mucho Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!